Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 14 En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí Y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos Me hizo dar vueltas en torno a ellos Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo Y estaban completamente secos Entonces el Señor me preguntó Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí Señor, tú lo sabes Él me dijo Habla en mi nombre a estos huesos y diles Huesos secos Escuchen la palabra del Señor Esto dice el Señor Dios a estos huesos He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán Les pondré nervios Haré que les brote carne La cubriré de piel Les infundiré el espíritu y revivirán Entonces reconocerán ustedes Que yo soy el Señor Yo pronuncié en nombre del Señor Las palabras que Él me había ordenado Y mientras hablaba Se oyó un gran estrépito Se produjo un terremoto Y los huesos se juntaron unos con otros Y vi Cómo les iban saliendo nervios y carne Y cómo se cubrían de piel Pero no tenían espíritu Entonces me dijo el Señor Hijo de hombre Habla en mi nombre al espíritu y dile Esto dice el Señor Ven espíritu desde los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Para que vuelvan a la vida Yo hablé en nombre del Señor Como Él me había ordenado Vino sobre ellos el espíritu Revivieron Se pusieron de pie Era una multitud innumerable El Señor me dijo Hijo de hombre Estos huesos son toda la casa de Israel Que ha dicho Nuestros huesos están secos Pereció nuestra esperanza Y estamos destrozados Por eso Habla en mi nombre Y diles Esto dice el Señor Pueblo mío Yo mismo abriré sus sepulcros Los haré salir de ellos Y los conduciré de nuevo A la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros Y los saque de ellos Pueblo mío Ustedes dirán Que yo soy el Señor Entonces les infundiré mi espíritu Los estableceré en su tierra Y sabrán Que yo el Señor Lo dije Y lo cumplí Palabra de Dios Te alabamos Señor